Este sábado, Canadá buscará hacer aún más historia y meterse en el podio de la Copa América 2024 cuando se enfrente a Uruguay por ese tercer lugar del torneo continental y hoy vengo a darles mi pronóstico de quién creo que es favorita para quedarse con el partido. Bueno y ahora sí llegamos al final de este torneo de la Copa América 2024. Ya solamente quedan dos partidos por disputarse, el encuentro por el tercer lugar en el que está involucrada la única selección de la CONCACAF presente en estas dos rondas y por supuesto la final que será este próximo domingo. Hoy me voy a centrar, como siempre lo hago, en las selecciones de la CONCACAF y entonces lo haré en el partido por el tercer lugar que va a enfrentar a las selecciones de Canadá y de Uruguay que aquí pueden ver en pantalla será este sábado 13 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte cuando se enfrenten estas dos selecciones por esa entrada al podio. Ya un partido que tiene pues mucha menos lucidez, mucho menos focos porque ya no hay nada en competencia más que la medalla de bronce. Pero que bueno, igual yo creo que para la selección canadiense sería muy positivo quedarse con el partido. Para Uruguay yo sí creo que es más un consuelo y habrá que ver qué tan en serio se lo toma aunque al menos las declaraciones de su técnico y también de algunos futbolistas es que van a ir con todo por el partido. Sí tengo que aclarar, este encuentro definía mucho el hecho de si Uruguay iba a poder tener o no presentes a sus futbolistas que estaban con riesgo de ser sancionados por todo lo que sucedió en la semifinal frente a Colombia. Al final pues lo que parece es que si llegan las sanciones serán posterior a Copa América y que tendrán que ser efectuadas en la eliminatoria de la Conmebol que a mí realmente me parece injusto. Yo creo que si sucedió algo antes de este partido el encuentro por el tercer lugar debería contar como parte de las sanciones. Pero bueno, eso es un tema en el que no me voy a meter y tampoco involucra a la CONCACAF entonces pues no me voy a tener mucho en eso pero sí hubiera afectado porque por ejemplo están en investigación según lo que reportaron de parte de la Conmebol futbolistas como José Magiménez, como Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Rodrigo Betancur Facundo Pelistri, Matías Oliveira, Darwin Núñez, Brian Rodríguez en fin, futbolistas muy importantes y prácticamente todos parte del once titular de Uruguay entonces hubiera afectado. Sí hay algunos que no estarán, por ejemplo Nicolás de la Cruz por sanción y me parece que Viña también no podía estar presente el tema es que al final Uruguay sí va a poder según lo que se ha reportado y al menos a un día que se disputa ese partido no hay otros reportes de que sanciones se vayan a dar de cara a este encuentro entonces pues habrá que analizarlo teniendo en cuenta que Uruguay sí va a ir con todo por el partido y una selección de Canadá que llegará aquí yo creo que más motivada que Uruguay por el encuentro pero que no por eso vaya a tener una superioridad yo creo que Canadá no puede ser favorita en este partido Uruguay era de las selecciones favoritas pero al ganar el título al final se termina quedando por fuera yo creo que se murió de un síntoma propio la selección de Uruguay en su encuentro frente a Colombia pero que sigue teniendo un poderío muy importante sigue siendo una de las mejores selecciones del mundo de las que mejor rendimiento está teniendo en las últimas semanas o en los últimos meses y por eso hay que tomar esto en cuenta de parte de la selección de Canadá yo creo que hay muy poco más que comentar de lo que ya hemos hablado durante toda la Copa Canadá lo que tiene que mejorar es en la definición y si encuentra un partido en el que Kyle Lurin en el que Jonathan David en el que Shaffelburg puedan convertir en goles las muchas ocasiones que ha estado creando este conjunto Canoc yo creo que podemos estar hablando de una historia distinta en donde puede llegar a ser muy competitiva en este encuentro sin embargo dependerá mucho de esto yo creo que este es un partido en el que no me extrañaría que Jesse March vuelva a utilizar a Jonathan Osorio como titular en lugar de a Ismael Cone aunque me parecería un error y espero que ya por fin aquí que ya no está nada en juego que puede ser un poco más distendido el planteamiento de los norteamericanos que utilice a un ofensivo en lugar de Richie Luria por el carril derecho como extremo derecho esto lo he repetido a lo largo de todo el análisis de esta Copa América 2024 que al tener a un lateral derecho como extremo derecho por supuesto que lo que sucede en ofensiva es muy limitado entonces ojalá que llegue a utilizar ya sea a Miller o al mismo Jason Russell Rowe para que le den un poco más de vértigo por ese lado porque acá nada si ha estado tirando mucho no solamente por la gran presentación que ha tenido Jacob Shaffelburg en su extremo sino también porque por la derecha tienen a Richie Luria entonces yo creo que los mismos futbolistas se dan cuenta de eso y tratan de volcar mucho el ataque por la izquierda y entonces muy rápido las selecciones contrarias se dan cuenta de esta intención cierran filas por ese lado y por el otro Richie Luria tampoco crea peligro entonces al final Canadá está desperdiciando toda una oportunidad de ataque por uno de sus dos carriles por estar utilizando a un jugador que no es natural en esa posición pero en fin yo creo que insisto más allá del planteamiento que podamos hablar de esta selección de Canadá más allá del análisis mucho pasa por la inspiración y la definición que tengan sus delanteros en un día específico yo creo que depende mucho de eso y eso pues va a decantar el partido de un lado o del otro pero yo sí creo que la selección de Uruguay tiene que ser favorita para llevarse ese tercer puesto mi porcentaje es de 45% de posibilidades de que Canadá se quede con ese tercer lugar y de 55% para la selección uruguaya que como les dije al inicio tiene que ser favorita en este encuentro Canadá pues lo ha hecho muy bien pero al final sigue siendo la sorpresa sigue siendo una selección inferior en este tipo de partidos entonces hay que tomarlo en cuenta yo creo que si se hubieran dado todas las otras sanciones igual hubiera dado favorita a Uruguay tal vez con un 51% pero al final si van a competir con los dos planteles prácticamente completos sí creo que Uruguay es ligeramente más favorita en ese sentido pero Canadá tiene una oportunidad muy grande y les decía yo creo que en cuanto a motivación llega mucho mejor Canadá que Uruguay Uruguay llega con el golpe de que eran favoritas a llevarse el título de que tuvieron 45 minutos con un jugador más frente a Colombia y que no pudieron empatar siquiera el partido entonces yo creo que esto es más llegar a cumplir para la selección de Uruguay mantener un poco el orgullo y sí sería un golpe bajo que Canadá les termine ganando este partido pero para Canadá este es un encuentro que sigue siendo histórico meterse en el tercer lugar de esta Copa América lo hizo Honduras esto es lo que está tratando de conseguir Canadá por ejemplo que en su debut de Copa América llegue a ser tercer lugar del torneo como lo hizo Honduras en 2001 ahora lo está buscando Canadá en 2024 entonces yo creo que la parte de la historia de la motivación en ese sentido está del lado de Canadá pero por supuesto que el fútbol tiene una parte muy importante la mayoría diría en este tipo de situaciones y por eso es que doy como favorita todavía a la selección de Uruguay y muy rápido simplemente quiero hablar de la final aunque no voy a hacer un análisis de este partido porque ya mi cobertura se termina con lo que sucede con Canadá pero muy rápido quiero hablar de este partido que como pueden ver la selección de Argentina se va a enfrentar a Colombia el domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens en Florida un encuentro que es muy parejo fue la final que di en mi predicción antes de que iniciara el torneo ese sí es un video que haré reaccionando a mi predicción de esta Copa América para ver qué tal me fue pero bueno sí recuerdo que esta fue la final que coloqué y en la que di como ganadora a la selección de Colombia porque creo que tiene posibilidades porque Colombia está jugando un gran fútbol pero que aún así por supuesto que tiene que ser favorita la selección de Argentina le doy un 55% frente a un 45% de Colombia que insisto esto no significa que Colombia no pueda ganar pero que sí por el contexto porque son los actuales campeones del mundo porque son los actuales campeones de la Copa América porque tienen un factor como el Divo Martínez que una tanda de penales puede inclinar la balanza por muchas cosas Argentina tiene que ser la favorita pero insisto Colombia tiene con que llevarse el título y bueno lo veremos y lo disfrutaremos todos este próximo domingo pero así está el tema con este cierre de la Copa América que ya llega a su final que tendremos un par de vídeos más como les decía el análisis de lo que sucede en el partido por el tercer lugar y creo que haré esa reacción a mi pronóstico de lo que dije antes de que iniciara incluso la fase de grupos de esta Copa América ya con eso cerramos cobertura porque se vienen muchas otras cosas el sub 20 masculino de la CONCACAF el inicio de todas las competiciones de clubes en esta temporada 2024-2025 entonces pues ya vamos dando cierre a estos torneos de verano pero quiero conocer como siempre sus opiniones si creen que Canadá podrá quedarse con el tercer lugar si será Uruguay la que se lo quede y también sus pronósticos de la gran final entre Argentina y Colombia entonces los leo aquí abajo dejen un like y compartan el vídeo si les gustó sobre todo suscríbanse al canal para seguir de cerca este cierre de la cobertura del torneo continental como decía vienen muchísimas cosas en el canal así que nos vemos